Me tocó, digamos, tener el proceso de estar en la zona de secano y también en la de bajo riego. Y ahora, como decía acá el profesor, uno se va poniendo viejo y va aprendiendo muchas cosas. Entonces, me tocó, bueno, acompañar acá a un amigo, a Benjamín, que está empezando con el tema de producción. Pero él está para la zona de Estruedes, para el lado del mar. Pero tiene la particularidad que en la punta del campo está el canal. Yo quería preguntarte, ya que los rastrojos que ellos tienen, hace rato que no se trabajan y hay un poquito de todo en el tema de, bueno, de pajonal, pastura natural y alguna parte que ha quedado, que han sembrado algo. ¿Qué posibilidad hay, digamos, si se puede llegar, aunque sea con alguna forma, regar eso sin hacer muchas instalaciones para no subir, digamos, el costo, no? No, regar en Patagones hasta que no se desarrolle un proyecto de riego realmente es imposible. Con agua de molino no es posible. Si es posible, si se desarrolla, no vamos a hablar del proyecto Bautas, pero bueno, 300.000 hectáreas, pero eso es bueno. Lo que sí se puede hacer con eso, porque aquí hay productores de la zona de Cazadas, de Caglieros, que han renunciado a seguir haciendo agricultura, hasta llegar al caso extremo de haber vendido toda la herramienta y de que han empezado a transitar este camino de la regeneración, es decir, y de la renaturalización de espacios que fueron trigueros antes, o agrícolas, y está empezando a venir la vegetación. Yo creo que tienen más autoridad que yo para hablar estos chicos que están haciendo esto, en base a permitir la regeneración del pastizal natural y en base a una intensificación del uso con pastoreo rotativo intensivo. Una vez por día, cada tres días, cada cuatro días, cada cinco, con lo que sea, pero el principio es ese. Tachango, pastoreo y me voy. Eso es posible lograrlo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en nuestro ambiente, primero para lograr eso tenemos que ir a algo que tenemos que hacer con el arbusto. O lo quemamos, lo rolamos, le pasamos la cadena o le pasamos la araba y después lo dejamos que se siga reinstalando, ¿no? Y lo regalo hoy por hoy. No sé si hay alguna pregunta más para Miguel o Mauricio. En un momento de la charla vos hablaste de que tenía un problema con el aglomío. Que, bueno, se había puesto duro. Y no sé si dijiste en algún momento que suplemento de proteína líquida y con eso no entendí bien esa parte. Quieres saber cómo lo vas a resolver el tema ese o si estás en ese proceso. El problema que tengo yo es que ese agropiro que yo le mostré en una imagen que en el 2015 o 2016 yo vio bien, ¿no? Entonces el agropiro estaba así en hoja, en hoja y cubierto en un manto azul de vicia. Es decir, eso no lo vi más. Yo no sé qué pasó, me equivoqué en el manejo, pero el agropiro fue paulatinamente invadido por paja. Por paja de cacheta, ¿no? Entonces el tema es, y no soy amigo a hararlo de vuelta, el tema es cómo podría yo para obligar a los animales a comer esa paja. Entonces una de las cuestiones es esa paja que para que sea digerida por los animales tiene que tener en la dieta proteína o nitrógeno. Entonces una alternativa es la dieta líquida, otra alternativa es el bloque para lamer con proteína, para obligarlo a comer a la paja porque la paja no está preparada a sufrir el pastoreo. Se deteriora antes. Las otras especies sí. Entonces después que la paja esté achada, podría pasar yo con un arado sin celas e intersembrarle el agropiro de vuelta. En realidad me resisto a volver a sembrar y a hararlo todo y empezar de vuelta, ¿no? Pero el agropiro es una herramienta formidable, ¿no? Nosotros tenemos un dato que más o menos son tres hectáreas de agropiro. Un agropiro, mil kilos. Ahí para el agropiro, acá no sé si hay un productor de mil doscientos, mil trescientos kilos. En secano, dos mil kilos. Pero tres hectáreas por cada vaca para el año. Y te ofrece pasto en un momento que vos no lo tenés. Es decir, haces el test, ¿a dónde lo mandas? Ahí lo mandas, lo agropiro, lo único que hay verde. Mientras vienen los verdeos. Es decir, usás estratégicamente. Otro es en el servicio, por ejemplo, voy a echar las vacas en el servicio, potreros chicos, buen servicio, controlado, higiénico, limpio, menos porcentaje de toro. Es decir, hay que usarlos en forma estratégica, no solamente una herramienta más, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Los invitamos a que se acerquen para el almuerzo.